Ok, ¿cómo no? Se graban las cámaras de mi compa Paco, su amigo de la Gran Batalla. Continuamos con este corridón, el BAMER, Mark Leviejón. Todo el año se ha avanzado y sigue huyendo el cerebro. Se ha empujado y voy como el agua subiendo. Yo nací con el pasado, pues el paso ya muerto. Y yo sigo bien presente y con el poder que yo tengo. He sido violonito, pero en la sangre lo llevo. Si en mis zapatos los tengo hechos de cuero. Contento de lo que digo, lo estoy diciendo directo. Entre diversidades al corriente llevo riesgo. Y cuando me enfieso, me toca la variedad. Voy a disfrutar de un trago de bucana. Con las amistades no me he preocupado. Y con un tal memo, me miran paseando. Cuando me miran las calles, manejo un cuarto de mía. He enviado con mi escuadra y me gusta la adrenalina. Nos ganamos y perdemos cuando corriendo nos miran. Con amistad, yo me he ganado todo el postado en la vida. Con gusto les digo, me dicen el bar americo. Con los amigos estoy al tirano. Hay que disfrutar y que estamos en lo fresco. Porque un día lluvioso. Ya no nos veremos. Ya no nos veremos. Ya no nos veremos.